Laura Espolla está en Lima con su esposo y con su pancita. Emilia tiene seis meses y está muy feliz en la barriguita de la ex Miss Perú. Que dicho sea de paso se ha vuelto una experta haciendo stand up comedy. He encontrado lo que más me gusta hacer, yo creo que he buscado demasiado en qué era lo que realmente, a lo que realmente me quería dedicar, hecho de todo, hasta que por fin encontré algo que realmente me encanta, me puedo divertir en el escenario, puedo ser yo misma. Está en su mejor momento, en su mejor etapa, felizmente embarazada, pero a la vez muy criticada por algunos cibernautas. Que ahora todo les molesta, que si me pinto, que por qué te pintas si estás embarazada, que si sale, que por qué sale, porque estás embarazada, que si como orégano con la pizza, no comas orégano, me critican por todo. Antes no creas que no me criticaban, también me criticaban de todo, pero la diferencia es que antes los bloqueaba y realmente me importaba un comín y ni siquiera les respondía porque no les prestaba atención. Pero ahora que sí ando con la paciencia, pero así me queda la paciencia, nada, me divierto respondiéndole a la gente porque realmente a veces hacen comentarios tan descabellados que digo, ¿sabes qué? ¿Cómo puedo estar saliendo a lugares con música? ¿Cómo puedo estar arreglándome para salir? No estoy pensando en mi bebé, o sea, esa c***. Me da ganas de darle, me da ganas de darle con una silla en la cara. Como por qué las mujeres embarazadas no podríamos arreglarnos para salir. Como por qué las mujeres embarazadas no podríamos ir a cenar a un restaurante bonito y ponernos bonitas. No dejamos de ser mujeres por si acaso. Afortunadamente su esposo la apoya en todo. Acá está manteniendo a Emilia, lo está llevando él. Mi amor, ¿estás llevando a Emilia tú también? Mi buen esposo, ¿qué quieres? En el momento que me di cuenta que el amor podía ser libre, dije, ese es el hombre para mí, yo con él fluyo, con él hago lo que quiero hacer realmente. ¿Sú misma? Soy yo misma y él se divierte conmigo, viaja conmigo a mis shows. Es más, o sea, en mis mismos shows le hago muchísimo bullying a Brian porque se llama Brian, o sea, comenzando porque se llama el Brian, entonces... Laura está ofreciendo shows de stand-up comedy en Lima y provincias y ese 23 y 24 de octubre estará en la avenida de la Peruanidad frente al Campo de Marte. Las risas nerviosas que van a haber ese día, claro, porque una no se embaraza del Espíritu Santo, hay que contar cómo uno se embaraza.